En Chile, más o menos por ahí por el año 67, comienzos, apareció un disco de Violeta Parra con canciones donde ella hablaba de la verdad, de lo auténtico, de lo verídico, de lo real de Chile. ¿Por qué? Porque Violeta Parra ya había dedicado prácticamente 40 años de su existencia a cantar canciones que ella recopilaba, digamos, las canciones que el pueblo canta a través de toda la geografía de Chile, que canta por tradición, por, entiendes tú, que se la enseñan de abuelos a padres, de padres a hijos. Y de pronto apareció esto, que causó una conmoción y nosotros sentimos un grupo de compositores que ese era el camino que la canción debería tomar en nuestro país. Es decir, un grupo de gente que pensaba que ya basta de música extranjerizante o de música que no nos ayuda a vivir, que no nos dice nada, que nos entretiene un momento y que nos deja tan huecos como siempre. Y comenzamos a hacer este tipo de canción. Y justo en el momento cuando los trabajadores en mi país empiezan a unirse en lo que pronto se llamaría la unidad popular y que, bueno, obtuvo el éxito que sabemos en el año 70. Así que fue una canción que surgió de la necesidad total del movimiento social en Chile. No fue una canción aparte de eso. Violeta marcó el camino y por ahí seguimos. Bueno, uno nunca sabe de pronto cuando hace una canción. Ya ustedes escucharon ese luchín o el derecho de vivir en paz. De pronto surgen. Es decir, uno no sabe, no lo planifica. Vienen cosas. Pero sí debo decir que cuando yo estuve por allá, por la tierra de Cusco, pareciera que siempre hubo estado por ahí. Y pareciera que hubiera estado ahí cuando hice esta canción que se llama Plegaria a un labrador. De pronto surgen. ¿De dónde viene el viento, el sol y el agua? Tú que manejas el curso de los ríos. Tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos. Para crecer, estrechala tu hermanos. Juntos iremos, unidos en la sangre. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Juntos iremos, unidos en la sangre. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Juntos iremos, unidos en la sangre. Tener unidos en la sangre. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada Limpia como el fuego el cañón de fusil Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra Danos tu fuerza y tu valor al combate Sopla como el viento la flor de la quebrada Limpia como el fuego el cañón de fusil Levántate y mírate las manos Para crecer estrechala tu hermano Juntos iremos unidos en la sangre Ahora ya es la hora de nuestra muerte Amén 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 Amén